¡Muchísimas gracias Héctor Diego! Estamos preparados ya con tal información del pronóstico del tiempo. Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a esta hora y saludarle a usted que nos acompaña. Condiciones de nubosidad nos muestra la imagen de satélite en el transcurso de las últimas horas, prácticamente en toda la República Mexicana y sobre todo hacia el centro sur y sureste del país, por supuesto también a lo largo del occidente y del noroeste del territorio nacional, donde además es muy alta la probabilidad de chubascos y de tormentas eléctricas ya al finalizar la tarde o primeras horas de la noche. Continúan ingresando flujos de humedad tanto del Golfo de México como del Océano Pacífico y por supuesto también cabe destacar una línea de inestabilidad que se extiende desde el norte del país hasta el sur del territorio nacional y estará generando también numerosas precipitaciones. Por otra parte, observamos otra línea de inestabilidad o una onda tropical en la península de Yucatán, la cual estará generando lluvias y tormentas eléctricas durante las tardes y noches de los próximos días, al menos para buena parte del sureste del país. Por lo pronto, pasamos al pronóstico para el centro de la República Mexicana y es que el día de mañana van a continuar dominando las condiciones de cielo soleado durante buena parte del día, cambiando a medio nublado ya por la tarde o por la noche, igual con la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas de manera aislada para el área de Querétaro, Tlaxcala, Oaxaca, las temperaturas máximas las estimamos entre los 26 y los 27 grados, igual para el área de Morelia, 31 en Cuernavaca, 32 en Huatulco. Muy importante, también cabe destacar que esperamos un incremento de manera significativa tanto en la nubosidad como en la humedad para el área de Acapulco y de Ixtapa. Con esto es mucho mayor la probabilidad de lluvias y actividad eléctrica durante buena parte del día, incluso estas precipitaciones se pueden reportar fuertes en algunos lapsos de la jornada. Las temperaturas van a estar alcanzando entre los 30 y los 31 grados centígrados. Aquí en la Ciudad de México, por lo pronto, ya se lo habíamos comentado con anterioridad, después de las condiciones de cielo, de soleado a medio nublado que se han reportado, durante los últimos días, para este próximo jueves, la nubosidad va en incremento, esperamos un cielo de nublado, nublado variable, lluvias, tormentas eléctricas que tienden a ir en incremento, sobre todo en frecuencia y en intensidad, 14 con 23 los valores que estimamos, así se van a mantener estas condiciones de nubosidad también durante este próximo viernes, sábado y domingo, con temperaturas entre los 23 y los 24 grados. Mientras que para la Sultana del Norte, 23 con 34 los valores, ambiente caluroso para el día de mañana en la Ciudad de Monterrey, condiciones de cielo medio nublado, pero solamente durante la mañana, ya por la tarde regresa el cielo completamente soleado, al menos hasta el momento, no se observa ningún sistema que pueda cambiar estas condiciones, soleado también para viernes y sábado, las temperaturas incluso van a estar alcanzando hasta los 36 grados centígrados. Por ahí del próximo domingo esperamos un incremento en la nubosidad, pero esto ya durante las últimas horas de la tarde o primeras horas de la noche, de hecho también se abre la probabilidad de algunos chubascos con tormentas eléctricas, condiciones que esperamos de manera muy aislada, especialmente en las zonas montañosas, las temperaturas sin cambio, se mantiene un ambiente caluroso con valores cercanos a los 34 o 35 grados centígrados. Mientras que para la Perla Tapatía, igual para el día de mañana, la nubosidad va en incremento, cielo de nublado, nublado variable, las lluvias se pueden reportar fuertes en algunos lapsos del día, por supuesto acompañadas de actividad eléctrica, la temperatura va a estar alcanzando los 36 grados centígrados, los 26 más bien no tienden a incrementar mucho en el transcurso de las tardes, igual para este próximo fin de semana, entre los 25 y los 26, los valores máximos, las mínimas alrededor de los 17, de los 18, se mantiene un ambiente fresco durante las primeras horas del día y también por las noches, cielo nublado que va a continuar dominando durante las próximas jornadas, lluvias, tormentas eléctricas. Ahora pasamos al pronóstico para el sureste del país, donde también se mantiene la probabilidad de chubascos y actividad eléctrica de manera muy aislada, les comentaba, esto asociado a una onda tropical en el área de Cancún, Campeche, Chetumal, así también para Mérida, Villahermosa, por supuesto, también para el área de Tapachula y Tuxtla, las temperaturas entre los 34 y los 36 grados centígrados en el área de Veracruz, de Jalapa, igual algunas precipitaciones de manera muy aislada, medio nublado para el área de Poza Rica, hacia el noreste del territorio nacional sobre todo, para el área de Tamaulipas esperamos un cielo completamente soleado, por supuesto, las temperaturas muy calurosas en el transcurso de la tarde, con valores cercanos a los 40 grados, sobre todo para la zona fronteriza y especialmente para Nuevo Laredo, 37 en Reynosa y Matamoros, 35 para Ciudad Victoria, Ciudad Mante, 34 para el puerto de Tampico, le echamos un vistazo rápidamente al vecino estado de Texas, donde también esperamos condiciones de cielo desoleado a medio nublado, con valores entre los 35 y los 37 grados en San Antonio, Houston, y por supuesto, también el área de Corpus Christi. La información es del momento, me dio mucho gusto saludarlos. Héctor, Diego, regresamos contigo al otro lado del estudio, por lo pronto que tengan una excelente tarde. Yo regreso en una hora con más del pronóstico del tiempo.